Ya está cargado 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 en el coche Ahora cuando lleguemos a la casa Os enseñaremos Porque la verdad que nos da la castiga Un macho Pero no es viejo Tendrá unos 3 centímetros 3 o 4 centímetros De boca Pero no vea Cómo está barbicho Ahora ya cuando lleguemos a la casa O lo enseñamos Pero ahora viniendo para acá En las dos o tres redondas que hay Que hay para entrar aquí Camperos En medio de la redonda Los marranos Aquí hay muchos, muchos accidentes Pero muchos accidentes Con los cochinos Y ya luego se van metiendo aquí Lo que son dentro de las De las instalaciones Y se le tiran a la gente Ellos ya se están haciendo Todas las rayas de allí Y ya no las tiran a la gente La de la araña La de la araña Es diminuta Y la araña Y se ve súper grande Es curioso La araña es súper pequeña Aquí hay muchas muchas Y qué porque Valea ¿Qué? ¿Alambre? ¿Alambre? ¿Dónde está el alambre? El rollo del alambre ¿Te has oído el alambre? Digo que si te lo doy Tengo todo preparado ¿Te has oído el alambre? ¿No encuentras la punta? Sí, sí, sí La encuentro porque la tengo marcada Solo que como que ya queda poco ¿Qué? 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 Gracias. ¿Has visto, madre, cómo de noche se carga el bucho igual que de día? Sí. ¿Eh? Es verdad. Y más fresco. Aunque aquí en el barranco también se nota que hace más calor que ahí arriba, ¿eh? Sí, es que hay que hacer las maquinarias. Esto es un poquito. Bueno, no, 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 no es así. Yo luego corto la confusión, que luego usted tiene en su sociedad. Así. Ya está. Este va a ser más o menos así. Eso ha quedado perfecto. Eres una máquina, madre. Anda, anda. ¿La espuesta? La delfa blanca. ¿La delfa blanca? Esto dicen que se hincha la mano, no sé qué. ¿Se lo ha tocado? Que dicen que se hincha las manos. No sé. ¿Se he hincha? Sí. Mira, hay aquí detrás que va. Esta fúsula. Esa rosa clarita. ¿Es t player? ¿Teker pues? No sé qué se hair la posición de fricción. Lo que te he fijizado. ¡No sé qué se ha ir! ¡No sé qué se ha. d Luego lo que se aso. Se, pero, si menos núna. JVila, 3-4-5 filas. Y ya está. 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 Y ya está.